El mar profundo es un mundo misterioso y desconocido. Pero cada año, los científicos hacen nuevos y asombrosos descubrimientos que siempre parecen desconcertarnos. Únete a nosotros mientras exploramos 20 descubrimientos submarinos que conmocionaron al mundo. El Santo Grial. El Santo Grial de los naufragios es un término utilizado para describir un barco español perdido, también conocido como el San José. Tras muchos intentos de búsqueda infructuosos, el barco hundido finalmente fue redescubierto frente a la costa de Cartagena, Colombia, en 2015. La reciente operación de salvamento para recuperar los miles de millones de dólares en tesoros a bordo del Galeón, volvió a encender un feroz debate sobre quién tenía derecho a reclamar las riquezas ocultas bajo el mar, con varias partes compitiendo por la propiedad del botín perdido. El San José era un galeón de 64 cañones de la Armada Española, que fue votado por primera vez en 1698. Diez años después, el barco fue alcanzado en la Batalla de Barú y se hundió hasta el fondo del mar, junto con su enorme carga de oro, plata y esmeraldas. Las estimaciones del valor del tesoro perdido en el San José han variado drásticamente a lo largo de los años, pero las más recientes sitúan el valor del tesoro hundido cerca de los 17 mil millones de dólares estadounidenses. Naturalmente, las promesas de tales riquezas perdidas han encendido las pasiones de cazatesoros, gobiernos y ciudadanos privados. En pocos años, podría ser posible que los visitantes vean las riquezas del San José con sus propios ojos, en el nuevo museo dedicado a preservar el tesoro perdido con el barco hace más de 300 años. Primero queda por ver si la operación para rescatar el tesoro será exitosa y quién podrá reclamar en última instancia la mayor cantidad de tesoros hundidos jamás descubiertos. Pozos de Salmuera Los científicos descubrieron lagunas de Salmuera poco comunes en el fondo del Mar Rojo. Estos lagos submarinos salados proporcionan pistas sobre cómo evolucionaron los mares del mundo hace millones de años y pueden arrojar luz sobre los orígenes de la vida en la Tierra y más allá. Descubrieron las vastas lagunas de Salmuera a más de una milla bajo la superficie del agua, aproximadamente a una milla de la costa. Antes de este hallazgo, se creía que todas las lagunas de Salmuera del Mar Rojo estaban al menos a 15.5 millas de la costa. Los pozos de Salmuera del Mar Profundo solo se han descubierto en tres cuerpos de agua, el Golfo de México, el Mar Mediterráneo y el Mar Rojo. Viven en uno de los entornos más severos del mundo, sin oxígeno. Cualquier animal acuático que nade en ellos queda paralizado o destruido. Sí, a pesar del efecto encurtido, están llenos de vida microbiana. Los lagos de Salmuera del Mar Profundo son una buena representación de la Tierra Primitiva. Estudiar esta comunidad proporciona información sobre las condiciones bajo las cuales apareció la vida por primera vez en nuestro planeta y puede ayudar a buscar vida en otros planetas de agua, en nuestro sistema solar y más allá. Las circunstancias severas de los pozos de Salmuera conservan información importante sobre cambios climáticos milenarios como tsunamis pasados, inundaciones repentinas y terremotos. Los científicos analizarán estos, junto con otras fallas y grietas en el lecho marino, para comprender mejor la historia tectónica de la región y qué cambios de infraestructura pueden ser sensatos en el futuro. Los científicos también creen que los microbios pueden ayudar a desarrollar nuevas terapias médicas, ya que otros pozos en el Mar Rojo contienen compuestos bioactivos con capacidades antibacterianas y anticancerígenas. Templo Antiguo En el año 2000, la ciudad perdida de Heracleion, una vez el puerto más grande de Egipto, fue descubierta bajo el agua después de más de 2.000 años. Sus legendarios orígenes se remontan al siglo XII a.C. y tiene muchos lazos con la antigua Grecia. La ciudad, que floreció hasta los últimos días de los faraones, fue gradualmente destruida a medida que se debilitaba por una combinación de terremotos, tsunamis y el aumento del nivel del mar. Los edificios monumentales de Heracleion se derrumbaron en el agua a finales del siglo II a.C., probablemente debido a una inundación severa. Durante la época romana y el comienzo del dominio árabe, algunos de sus habitantes permanecieron en lo que quedaba de la ciudad. Pero hacia el final del VIII siglo d.C., el resto de Heracleion había quedado sumergido bajo el Mediterráneo. Muchos de sus tesoros incalculables han sido recuperados de las profundidades acuosas a las que fueron desterrados y se están exhibiendo en todo el mundo, lo que permite a todos echar un vistazo a los mundos griego y egipcio antiguos. Al este del templo de Amón, se descubrió un santuario griego dedicado a Afrodita, completo con objetos metálicos y cerámicos. Los arqueólogos creen que el descubrimiento de armas griegas en el área sugería la presencia de mercenarios protegiendo los puntos de entrada del reino. También muestra que se permitía a los griegos comerciar y habitar en la ciudad durante la dinastía Saíta. Heracleion fue el principal puerto de entrada a Egipto para los muchos barcos que llegaban de todo el mundo griego antes de que Alejandría fuera siquiera un destello en el ojo de Alejandro Magno. La ciudad era un emporio o puerto comercial y fue el principal puerto del país para el comercio internacional y la recaudación de impuestos durante el período tardío del antiguo Egipto. La ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno, superó a Heracleion como puerto principal de Egipto durante el siglo II a.C., justo cuando la ciudad fue golpeada por una serie de desastres. Naufragio del MS Zenobia El Zenobia era un ferry de clase Challenger que se hundió en su viaje inaugural al salir del puerto de Larnaca, Chipre. El barco partió de Suecia en camino a Siria, pero se vio obligado a detenerse en Chipre debido a un problema de lastre. El barco se hundió después de salir del puerto antes de que se pudieran completar las reparaciones necesarias. Se hundió en la mañana del 7 de junio de 1980. El naufragio está a unos 7 minutos en barco del puerto de Larnaca. Dado que el barco de 178 metros con aproximadamente 10.000 GRT se hundió de lado, los botes salvavidas no pudieron desplegarse y se hundieron con él. Sin embargo, no hubo víctimas humanas, pero algunas vacas a bordo murieron. El barco transportaba aproximadamente 200 millones de euros en carga, incluyendo enormes camiones, que los buceadores todavía pueden ver. La inmersión comienza a 16 metros y termina en el lugar de descanso final del barco en el fondo del océano, que está a unos 42 metros de profundidad. Bolas de manganeso Desde su descubrimiento en 1873, los científicos han estado tratando de determinar el origen de los millones de bolas de metal del tamaño de una patata que cubren las aguas del mundo. Conocidas como nódulos de manganeso, estas protuberancias contienen metales ricos que los científicos intentan extraer del fondo marino. Después de descubrir la mayor área de nódulos de manganeso jamás observada en el Atlántico, los científicos pueden estar acercándose a responder el enigma de sus orígenes. Un barco de investigación estaba a varios cientos de millas al este de Barbados, cuando una red diseñada para atrapar criaturas marinas capturó accidentalmente nódulos de mineral de manganeso. Una cámara remota reveló más tarde que el fondo estaba cubierto con estas rocas metálicas, que variaban en tamaño desde pelotas de golf hasta bolas de bolos. Collar con diente de megalodón del Titanic Durante un estudio digital del naufragio del Titanic, se descubrió un collar que contenía el diente de un megalodón, un tiburón prehistórico. Según los expertos, el collar ha estado en el fondo del océano durante casi 100 años desde que el Titanic se hundió en 1912. Imágenes del escaneo muestran un collar de oro que contiene un diente de megalodón, también conocido como Otodus megalodón, un tiburón prehistórico que existió hace aproximadamente 23 millones de años. Los megalodones eran más rápidos que cualquier tiburón vivo hoy en día, y lo suficientemente grandes como para consumir una horca en cinco bocados. En el mayor esfuerzo de escaneo submarino de la historia, profesionales de la investigación en aguas profundas emplearon dos submarinos para capturar 700.000 fotos del naufragio, que luego se convirtieron en un escaneo en movimiento. El collar no había sido usado ni visto desde el hundimiento del Titanic, y estaba en el naufragio. El Titanic era el transatlántico más grande en servicio en ese momento, y se consideraba prácticamente impenetrable. Sin embargo, chocó con un iceberg en el Atlántico, hundiéndose y matando a más de 1.500 personas, aterrorizando al mundo y provocando indignación por la falta de botes salvavidas a bordo. Penache de mar Solumbellula. Nuevas imágenes de una criatura marina gigante y extraña, con tentáculos flotando lánguidamente en las profundidades del Océano Pacífico, tienen a los investigadores preguntándose si han descubierto una nueva especie. El extraño animal fue descubierto por un equipo de científicos a bordo de un buque de investigación que realiza investigaciones en aguas profundas. Los investigadores de la expedición se maravillaron mientras las imágenes de la extraña criatura cobraban forma en el video. A medida que el vehículo operado remotamente del barco escaneaba el fondo del océano y se acercaba a la extraña vista, sus mentes quedaron sorprendidas. El penacho de mar, un cnidario colonial, tenía un único gran pólipo alimenticio con tentáculos barbados que se extendían más de 40 centímetros desde su tallo de 2 metros de largo. Solumbellula monocéfalus es la única especie descrita en el género y hasta este avistamiento solo se sabía que vivía en los océanos Atlántico Norte y Sur e Índico. Antes de este descubrimiento de la colonia, el animal nunca había sido visto en el Océano Pacífico. Cementerio de trenes Todos hemos oído hablar de los cementerios de trenes, pero ¿has oído hablar de uno que está ubicado bajo el agua? Frente a la costa de Nueva Jersey, hay un cementerio de trenes en aguas profundas. A una profundidad de 90 pies, yacen dos locomotoras que se perdieron en la década de 1850. Este cementerio fue encontrado por casualidad por Paul Hepler en 1985. Estaba cartografiando el fondo del océano con un magnetómetro. El dispositivo, cuando pasó sobre el cementerio, detectó los dos enormes objetos metálicos que resultaron ser los trenes. Las locomotoras parecen ser modelos raros de clase 2, 2, 2T de Clay's Planet. Un modelo que solo se produjo durante un corto tiempo porque quedaron obsoletos casi tan pronto como fueron producidos. Eran locomotoras pequeñas, con un peso de unas 15 toneladas, y autosuficientes. Fueron hechas para la potencia, pero eran demasiado pequeñas para su tiempo. En comparación, las otras locomotoras que se producían en ese momento pesaban 35 toneladas. Lo que sigue siendo un misterio, sin embargo, es cómo las dos máquinas de vapor terminaron hundidas. Se cree que las locomotoras estaban siendo transportadas desde Boston hasta el Atlántico Medio en una barcaza cuando se encontraron con una tormenta a 5 millas de la costa de Long Branch, Nueva Jersey. En esa tormenta, las máquinas se cayeron accidentalmente de la barcaza o fueron empujadas deliberadamente para aligerar la carga y evitar que el barco se hundiera en el mar agitado. De cualquier manera que llegaran a descansar en su ubicación actual, el resultado es que las dos máquinas han estado bajo el agua y plagadas de óxido y percebes durante 160 años. Esculturas submarinas En nuestra miniatura, podemos ver miles de cuerpos o esculturas mirando en la misma dirección, como si estuvieran escuchando un sermón. Los que están en primer plano de la imagen están parcialmente cubiertos de arena y parece que todos están bajo el agua. Si alguien sabe qué es esto, ¿por qué no nos lo cuenta en los comentarios? Este valioso museo, conocido localmente como el Musa o Museo Subacuático de Arte, es sin duda el más grande de su tipo en cualquier lugar de la Tierra. Si me preguntas, combinar el buceo y el snorkel con una visita a un jardín de esculturas de clase mundial suena como una receta para la aventura. Bucear en Cancún es sin duda una de las actividades vacacionales más populares. Esta excursión única proporciona una vista del océano como nunca antes la has visto. ¿Qué mejor manera de aprender sobre el océano que visitando un museo submarino? Pulpo albino Conoce a Casper, el simpático pulpo fantasma, un pulpo único avistado por primera vez en Hawái en 2016. El pulpo blanco descansaba en el fondo marino, moviendo perezosamente sus pequeños y gruesos brazos y mirando a la cámara de un robot de buceo profundo. Nadie había visto nunca un pulpo como él, y mucho menos uno tan profundo. Se le dio el apodo de Casper debido a su aspecto misterioso. Hasta entonces, los únicos cefalópodos filmados a tales profundidades eran los pulpos Dumbo, llamados así por otro personaje de dibujos animados y vistos nadando a una profundidad de hasta 6.957 metros, con elegantes aletas parecidas a orejas a cada lado de sus cabezas. Otro problema es que los brazos de Casper son cortos. Sin embargo, no es el único con un alcance limitado. Cuanto más someras y tropicales son, más largos y delgados son los brazos. Esta tendencia de extremidades más cortas en los pulpos que habitan en lo profundo carece de una explicación clara. Los expertos creen que, en lugar de extenderse para atrapar comida, evolucionaron una estrategia alternativa de retorcer sus cuerpos para que sus bocas, ubicadas en la parte inferior de sus cuerpos, estén directamente sobre su comida. Los científicos han aprendido más sobre Casper al revisar cinco años de grabaciones de video de expediciones en aguas profundas en el Pacífico. Descubrieron muchos más como Casper posados en el fondo, representando dos especies separadas. Su objetivo es aprender más sobre estas especies en el futuro. Astrolabio del marinero. Un raro disco de plomo metal con marcas distintivas portuguesas descubierto en el sitio del naufragio de Sodré, en Aljalanilla, Oman, ha sido identificado como un astrolabio de marinero temprano. Mediciones digitales precisas de marcas de escala regulares en el limbo del cuadrante superior derecho del artefacto revelan que están graduadas en intervalos cercanos a los cinco grados, verificando la identidad del disco como un astrolabio de marinero, el ejemplo más temprano conocido descubierto hasta la fecha. Los astrolabios de marino están entre los artículos más raros y valiosos descubiertos en naufragios antiguos, con sólo 104 conocidos en el mundo. Estos dispositivos están intrínsecamente vinculados a las primeras expediciones marítimas de las principales naciones marineras de Europa. Originalmente se emplearon en el mar durante un viaje portugués por la costa oeste de África en 1481. Por lo tanto, fueron indispensables para la navegación durante las excursiones más importantes de finales del siglo XV, especialmente aquellas lideradas por Bartolomeu Díaz, Cristóbal Colón y Vasco da Gama. Monstruo espagueti Exploradores submarinos descubrieron un sifonóforo de 150 pies de largo, una criatura translúcida y filamentosa compuesta por criaturas más pequeñas, como coral, en un cañón submarino frente a la costa de Australia. Aparentemente es el animal más grande jamás descubierto y a veces se le llama el monstruo espagueti. Cada sifonóforo individual está compuesto por muchos pequeños zooides que llevan vidas más parecidas a las de los animales, aunque siempre están conectados a la colonia más grande. Los zooides asexuales nacen y cada uno cumple un propósito para el cuerpo más grande del sifonóforo. Se sabía que las colonias alcanzaban longitudes de hasta 130 pies cuando estaban conectadas en largas cadenas, aunque cada sifonóforo solo tiene aproximadamente el grosor de un palo de escoba. El nuevo sifonóforo de récord mundial fue descubierto por un equipo a bordo del buque de investigación Falkor mientras exploraban cañones de aguas profundas cerca de la costa de Ningalú en Australia. Volcán submarino Recientemente se descubrió un volcán de lodo cerca de la isla noruega de Beer Island en las aguas árticas del mar de Varens. El volcán de lodo Borealis, ubicado a unos 81 millas al sur de Beer Island, se encuentra a más de 1.300 pies bajo el agua. El volcán, que está dentro de un cráter de casi 1.000 pies de ancho, tiene alrededor de 23 pies de ancho y 8 pies de alto. El volcán emite continuamente un líquido que contiene gas metano. Los expertos creen que el volcán fue causado por una explosión natural que arrojó metano abruptamente hace 18.000 años, después de la última era de hielo. El volcán de lodo Borealis es solo el segundo volcán de lodo descubierto en aguas noruegas. El primero fue el volcán Hakon Mosby, descubierto en 1995. Los investigadores describen estos volcanes como únicos y inusuales. A diferencia de los volcanes tradicionales, que arrojan lava, los volcanes de lodo arrojan agua y sedimentos finos desde cientos o miles de pies bajo la superficie del agua. Envejeciendo como frutas finas. Los investigadores descubrieron cestas de frutas de mimbre del siglo IV a.C. en la metrópoli sumergida de Ton y Seracleion, en la bahía de Abu Kir de Egipto. Las cestas estaban almacenadas en una habitación subterránea y podrían haber sido ofrendas funerarias. Cerca, los investigadores descubrieron un túmulo de 197 por 26 pies, así como una elaborada colección de artefactos funerarios griegos aparentemente dejados por comerciantes locales y mercenarios. Otros artefactos descubiertos en o alrededor del túmulo incluyeron cerámica antigua, artefactos metálicos y figuras del dios egipcio Osiris. Microgusanos rotíferos, B de Eloid. Un mamífero minúsculo que había estado inactivo en el permafrost ártico durante 24.000 años ha vuelto a la vida. Los rotíferos B de Eloid son frecuentes en hábitats acuáticos y tienen una tasa de supervivencia excepcional. Científicos rusos descubrieron los organismos en un núcleo de tierra congelada recuperado del permafrost siberiano con una máquina perforadora. Esto demuestra que las criaturas multicelulares pueden sobrevivir durante decenas de miles de años en criptobiosis, un estado en el que el metabolismo está casi totalmente detenido. Estudios previos realizados por otros grupos habían demostrado que los rotíferos congelados podrían vivir hasta 10 años. Los investigadores de este nuevo descubrimiento emplearon la datación por radiocarbono para determinar que los animales que recolectaron del permafrost, tierra congelada todo el año, excepto por una capa delgada cerca de la superficie, tenían aproximadamente 24.000 años de antigüedad. Tesoro romano. Dos buceadores sintieron que habían descubierto algo espectacular en las aguas poco profundas de Cesarea, un puerto romano histórico en el mar Mediterráneo, pero no tenían idea de que habían descubierto un naufragio de 1.600 años de antigüedad, con su valiosa carga aún dentro del casco de madera podrida. Los buceadores descubrieron una lámpara de bronce que representa al antiguo dios romano del sol, sol, una figura de la diosa de la luna luna, fragmentos de jarras y más. Uno de los descubrimientos más notables fueron dos masas metálicas, que sumaban alrededor de 40 libras. Este no es el único descubrimiento valioso en el puerto de Cesarea. Los buceadores descubrieron casi 2.000 monedas de oro en febrero de 2015, lo que lo convierte en el mayor descubrimiento de monedas de oro de Israel hasta la fecha. Esqueleto antiguo. El cuerpo de una mujer joven que vivió hace 10.000 años fue encontrado en una cueva seca en el sur de México. Sus huesos, recuperados por buceadores en la cueva ahora sumergida, proporcionan información sobre una vida breve y dura, así como sobre la historia de los primeros americanos. Las caries dentales muestran que ella consumía una dieta alta en azúcar hasta que murió, alrededor de los 30 años. Aunque se desconoce la causa de su muerte, sufrió tres lesiones en el cráneo a lo largo de los años, todas las cuales sanaron, además de una infección bacteriana. El diseño inusual de ala doblada del Corsair lo distinguiría permanentemente como uno de los aviones de guerra más reconocibles de todos los tiempos. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, un avión Corsair F-4U cayó al agua a dos millas de la costa de Oahu. El avión está de cabeza a una profundidad de 110 pies. Se colocó apresuradamente una hélice de repuesto en la cabina antes de que el avión fuera empujado al mar, y el timón, los elevadores y el tren de aterrizaje faltaban. El avión es un oasis de vida en un desierto de arena por lo demás sin vida. Arácnido marino metálico Un objeto extraño descubierto bajo el agua frente a la costa de East Beach en Westerly hizo que todos se preguntaran qué era. El misterio desconcertó tanto a los bañistas como a los funcionarios, así que planearon descubrirlo. Los expertos lo examinaron más de cerca y determinaron que no pertenecía allí, por lo que buscaron descubrir qué era. El objeto que descansaba en el fondo del océano era demasiado pesado para moverlo a mano. El objeto parecía ser de acero inoxidable con ocho o nueve patas. Pero una vez fuera del agua, la gente aún no podía averiguar qué era. El misterio permanece hasta nuevo aviso. Asentamiento bajo el lago Isik-Kul Geólogos siberianos descubrieron una ciudad Saká de 2.500 años de antigüedad bajo 23 metros de agua en Kirguistán. Una parte de una gran jarra de cerámica descubierta en el lago lleva un sello escrito en escrituras armenias y sirias, lo que respalda la hipótesis de que un monasterio armenio existía en este lugar durante la Edad Media. Una interpretación fascinante es que este lago distante fue el lugar de descanso final del evangelista San Mateo, uno de los doce seguidores de Jesús, y el descubrimiento puede confirmar la afirmación de que un monasterio armenio existió anteriormente aquí, donde supuestamente se enterraron sus reliquias. Si esto es cierto, proporcionará pruebas adicionales de que un monasterio armenio existió en Isik-Kul en el siglo XIV, cuando, según la leyenda, los restos de Mateo estaban alojados allí. Algunos de estos descubrimientos fueron increíbles, pero mi favorito tiene que ser el volcán submarino. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado de este video. Por favor, danos un like y déjanos saber en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se suban. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.